Al cumplirse un mes del trágico accidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, aún está pendiente de repatriar 18 cuerpos de un total de 37 guatemaltecos fallecidos, mientras familiares siguen recordando a quienes abandonaron su país con un sueño y regresaron en un ataúd. Él soñaba ir a los Estados Unidos para mejorar su familia, pero lastimosamente no hizo la realidad, el sueño que él ha soñado. Marcos Sina tenía 19 años, un hijo, y para hacer el viaje necesitó 25 mil quetzales, unos 3 mil 300 dólares. Tuvo que hacer un préstamo al banco. La red jesuita de migrantes reitera que se atiendan las causas reales de la migración, pues asegura que la estructura de coyotes que llevaba al grupo de migrantes está bien organizada. Hay una dispersión enorme en las víctimas, dispersión geográfica. Esto demuestra que la organización era muy estructurada y muy estable. Pero quienes emprenden el viaje no desconocen los peligros que existen. Es un riesgo ir allá, pero sabemos muy bien que allá se gana un poco mejor. Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que ya inició la investigación de oficio para dar con los miembros de esta red de tráfico de migrantes en coordinación con México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.